hola queridos amigos y amigas de bolivia soy el doctor juan carlos muñoz povera especialista en cirugía general y cirugía plástica y grabo este vídeo para poder invitarte a que vengas a visitarme acá a córdoba argentina para poder guiarte y asesorarte sobre la cirugía que tanto deseas desde hace tanto tiempo desde tu llegada a nuestra ciudad desde el aeropuerto tendrás siempre alguien que por mensaje o por llamada podrá guiarte para poder llegar a tu alojamiento obviamente te vamos a aconsejar varios lugares donde puedas llegar que sean cerca y prácticos para llegar a la clínica a las consultas y todo eso para tu seguridad durante el post quirúrgico tendremos una serie de consultas presenciales hasta el momento que tú te sientas más cómoda y más tranquila y de todas maneras tendrás mi número para cualquier eventualidad también estará de manera virtual y por llamada whatsapp todo mi equipo para poder brindarte la mejor atención y te sientas lo más seguro posible te invito a que des el primer paso que es el más importante tomar la primera consulta que puede ser de manera virtual así achicamos distancias y de esa manera te voy a poder guiar asesorar sobre el procedimiento que tanto estás buscando vamos a poder resolver dudas ir planificando nuestra cirugía para que sea una cirugía completamente planificada y vengas con toda la seguridad y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos anímate al cambio para que sea una cirugía completamente planificada y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos anímate al